Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Estados Unidos, México y Guatemala acercan fronteras a caravanas migrantes. Los gobiernos de los tres países sostuvieron una reunión en la que instaron a los migrantes a abstenerse de cruzar sus territorios por riesgo del COVID-19. Los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala acordaron este viernes prohibir el paso por su territorio de caravanas migrantes debido a la pandemia, días después que una proveniente de Honduras fuera disuelta por la fuerza en territorio guatemalteco, la última caravana de miles de migrantes que iban rumbo a Estados Unidos. Fue disuelta el lunes por la fuerza en Guatemala, la cual es el reflejo de la crisis económica y social en la que, dicen los ha sumergido el actual gobierno. Pandemia y huracanes agudizan la migración. Los migrantes hondureños dicen huir de la pobreza y de la violencia que acechan el país, una crisis agudizada por la pandemia y el paso de dos huracanes en noviembre. Aseguran que en Estados Unidos pueden encontrar oportunidades de trabajo. Desde la terminal de buses de San Pedro Sula, la ciudad más importante de Honduras, ubicada 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, han salido desde el 2018 más de una docena de caravanas con intenciones de llegar a Estados Unidos, pero han fracasado por los férreos controles. El viernes, Estados Unidos, México y Guatemala, países por donde circulan las caravanas que salen de Honduras, aseguraron que no permitirían su paso como prevención por la pandemia de COVID-19. Y bueno, todo esto ha sido posible gracias a que lastimosamente también todas estas caravanas se han devuelto pacíficamente a palos, golpes y muchas otras cosas que la policía está dispuesta a dejar como escarmiento.